La confusión y la cobardía intentan sembrar del concierto y socalar tantos y tantos sus fuerzas comunes. Puedes comunicar a los camaradas de nuestras banderas que el próximo día 4 de mayo a las 7 y media de la tarde pronunciaré el discurso inaugural de ese día. Espero que esta reunión siga para reverdecer y actualizar nuestros comunes ideales en el servicio de España y de nuestra revolución. Recibo un fuerte abrazo y conmigo conada, con Antonio. ¡Adiós!